Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muéverte otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás, para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llenando. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Amén. Te anhelamos Señor, acércate, ven muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí